Nuestro sincero homenaje para todos los veteranos y caídos de la guerra de las Malvinas Batallón de infantería, el cuartel de la Liguria Desde allí nació la historia de un soldado guaraní Que al llamado de la patria y del glorioso pabellón De sus padres y sus amigos Juan Maciel se despidió Las Malvinas eran las islas en su misión de defender Llevando como estándar de la esperanza del ser Por ser un hijo creyente de San Diego Aranrí Al partirse con el todo a la Virgen de Itatí De su pago y sus amigos los recuerdan con dolor A este soldado querido que nunca más volvió Y de frente al enemigo el furor de la batalla Aumentaba la bravura de aquel gallado varón En su ferreo coraje en la lucha colosal Por su patria y su bandera Él luchó hasta el final Las Malvinas eran las islas en su misión de defender Llevando como estándar de la esperanza de vencer Por ser un hijo creyente de San Diego Aranrí Al partirse con el todo a la Virgen de Itatí Llevando como estándar de la esperanza de ser